Música Bienvenidos a Mixteco de Santiago y Zayuto. En esta sesión vamos a aprender a escribir y pronunciar correctamente los siguientes 30 números que le siguen a los ya vistos en la primera sesión, es decir, del 20 al 50. Música Veintiuno Oco-i Oco-i Veintidós Oco-u Oco-u También se le puede decir Oco-u-bi Oco-u-bi Veintitrés Oco-u-ni Oco-u-ni Veinticuatro Oco-cumi Oco-cumi Veinticinco Oco-un-un Oco-un-un Veintiséis Oco-i-ño Oco-u-ni Oco-u-cha Oco-u-cha Veintiocho Oco-u-ña Oco-u-ña Veintinueve Oco-un Oco-un Treinta Oco-u-chi Oco-u-chi Treinta y uno Oco-u-chi-i Oco-u-chi-i Treinta y dos Oco-u-chi-gu Oco-u-chi-gu También se le puede decir Oco-u-chi-gu Oco-u-chi-gu Treinta y tres Oco-u-chi-u-ni Oco-u-chi-u-ni Treinta y cuatro Oco-u-chi-gu Oco-u-chi-gu Treinta y cinco Oco-chang Oco-chang Treinta y seis Oco-chang-hi Oco-chang-hi Treinta y siete Oco-chang-u Oco-chang-u Oco-chang-u-chi También se le puede decir Oco-chang-u-bi Oco-chang-u-bi Treinta y ocho Oco-chang-u-ni Oco-chang-u-ni Treinta y nueve Oco-chang-u-mi Oco-chang-u-mi Cuarenta Ushiko Ushiko Cuarenta y uno Ushiko-i Ushiko-i Cuarenta y dos Ushiko-u Ushiko-u También se le puede decir Ushiko-u-bi Ushiko-u-bi Cuarenta y tres Ushiko uni, Ushiko uni, cuarenta y cuatro, Ushiko kumi, Ushiko kumi, cuarenta y cinco, Ushiko uni, Ushiko uni, Ushiko uni, cuarenta y siete, Ushiko ucha, Ushiko ucha, cuarenta y ocho, Ushiko uña, Ushiko uña, cuarenta y nueve, Ushiko un, Ushiko un, cincuenta, Ushiko uchi, Ushiko uchi. Hemos culminado con los treinta números correspondientes a esta sesión y como práctica les dejo diez números escritos en mixteco en el cual tienen que colocar el número al que corresponda. El número correcto aparecerá después de cinco segundos. Como regalo les traigo un concentrado de los treinta números vistos en esta sesión para que los impriman y sigan repasándolos desde la comodidad de sus hogares. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar atento a mis nuevos videos.